Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y esta es otra tragedia en China. Por lo menos 20 muertos y 14 heridos dejó el estallido de una pipa de 40 toneladas de gasolina. Chocó en la madrugada con un camión en una autopista elevada y al derramarse el combustible sobrevino la explosión. El fuego alcanzó otros vehículos, un aserradero y unos talleres cercanos en donde fallecieron varios trabajadores. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.